Bienvenidos a Beauty Vlog, encantada de estar aquí con vosotros para quien no me conozca me llamo Susana, soy esteticista y en este canal vais a encontrar cosas relacionadas con la belleza el vídeo de hoy es de productos terminados así me los quito de encima ya y los mando a reciclar voy a empezar con el pelo y el primer producto es este champú de L'Oréal El Vive Full Resit champú fortificante de arginina, biotina y vitamina B5 pelo más fuerte de raíces a puntos a puntas, a puntos, a puntas pelo frágil con tendencia a caerse a ver, ¿qué nos dice más de este champú? lo tendréis todo en la cajita de información, ¿vale? pon tu pelo en forma estrés, cambios estacionales, cepillados y alisados frecuentes vuelve en tu pelo más frágil tu pelo está más fino, tiende a romperse y acabar en tu cepillo entrénalo para resistir y recuperar su fuerza utiliza nuestra fórmula fortificante enriquecida con suplementos para el cabello día tras día el cuero cabelludo está más saludable el pelo se rompe menos y resiste mejor a la caída bueno, y el modo de aplicación ya sabemos cómo se aplica un champú Full Resit pues hijas, eran otros pelos porque en el mío nada de nada a mí se me cae el pelo mucho mucho me hicieron análisis y no me vieron nada que todo está bien bueno, a ver, tengo el colesterol un poco alto y un riñón que no me filtra bien pero dice que eso no tiene nada que ver porque ya, a ver, los análisis me los hicieron antes de que me pasaran esas cosas entonces, se me sigue cayendo igual no lo noto ni más fuerte ni absolutamente nada entonces, vale limpia el pelo lo hace bien en cuanto a limpieza pero nada más o sea, eso de Full Resit y esas cosas ni lo veo más fuerte, ni que se me cae menos ni nada, así que, nada luego mascarilla de Original Remedies de Garnier de aguacate yo probé la de miel creo que fue y esa sí que es una pasada la receta de un remedio original nutrición a medida un remedio específico para el cabello seco y encrespado combinamos aceite de aguacate con propiedades suavizantes y manteca de karité de comercio justo de Burkina Faso para nutrir intensamente fragancia deliciosa nuestros expertos perfumistas seleccionan minuciosamente cada ingrediente para crear un ligero y agradable perfume experimenta un atentico momento de placer fundente textura cremosa date un capricho con nuestra mascarilla rica e intensamente nutritiva envuelve tu cabello con una textura generosa y fundente para un cabello saludable y más sobre el tacto cabello más suave, fácil de peinar y visiblemente menos encrespado y como lo hace, muy bien lo hace muy muy bien si tienes el cabello seco te va a venir de perlas desenreda muy bien porque este yo lo empecé a utilizar cuando tenía el pelo largo más largo y lo hace muy bien que si tienes el pelo muy seco la de miel mejor pero esta la verdad que lo hace muy bien deja el pelo muy suave desenredado y me ha gustado un montón ¿se repetiría con ella? por supuesto si tendría el pelo más largo porque ahora con este pelo la verdad es que no me aplico mascarilla tengo un pelo por aquí y ya empezamos que me pica por todos los lados vamos a ver este agua micelar waterproof con aceite de argán de la marca Nesk agua micelar bifásica que retira el maquillaje más resistente dejando la piel hidratada y nutrida acabado no graso apto para ojos, labios y rostro para todo tipo de piel incluso la piel más sensible hipoalergénico y dermatológicamente testado ya empieza esa luz a cambiar silla solar señora luz por Dios santo que no, que no quiero hacer esto ay mira, la dejo así no, no la voy a dejar así que me hace naranja la cara ya está es que de repente se vuelve discoteca se pone rojo, azul, amarillo no sé qué te dice que es no graso apto para pieles sensibles y animal friendly y dice que tiene aceite de argán nutre la piel dejando un acabado no graso es de la marca Nesk que la marca Nesk es de clarel que provee un tónico ya os enseñé el tónico aquel de jazmín que me encantó me gustó mucho y esto lo hace muy bien la verdad que lo hace muy bien ahora me sigo quedando con la de Garnier que es más barata y me hace la misma función incluso algo mejor me gusta más la de Garnier que esta pero esta está bastante bien vamos a ver voy a mirar a ver qué más este esfoliante que me vino en la última Blissing que dice este tratamiento esfoliante potencia la microcirculación del cuero cabelludo elimina la caspa y frena la caída del cabello tendrás tu cuero cabelludo y tu cabello limpios purificados hidratados y brillantes es fabricado en Francia vegano dermatológicamente testado y 98% natural vale me lo ha aplicado en el pelo no se quedan residuos que eso es bueno hace una esfoliación bastante buena pero no puedo decir que evita la caída del cabello ni nada porque aparte que es muy pequeño pero lo hace bien yo nunca había probado un esfoliante para el pelo y sí que me ha gustado la verdad luego un jabón íntimo que este creo que me vino ¿dónde me vino? ¿un agudibos? sí, yo creo que sí el jabón íntimo de ECO King está formulado con agentes limpiadores OES para ayudar a refrescar el área vaginal con un pH bajo de 4 la fórmula suave es a la vez considerada y suave vale, muy bien el ácido láctico ayuda a mantener el equilibrio del pH vaginal y protege la piel de la sequedad mientras que la vitamina E natural hidrata enriquecido con aloe vera para proporcionar una capa refrescante el jabón íntimo es bueno para la piel irritada y seca trabaja para limpiar y reconfortar completo con inulina para apoyar el crecimiento de bacterias buenas ¿y cómo lo hace? muy bien es súper respetuoso o sea sí que es algo refrescante tampoco demasiado neutraliza el olor la verdad que me ha gustado mucho me ha gustado mucho es un gel bastante líquido hay que tener cuidado cuando lo abres y no aplicarte demasiado porque con poco producto ya tienes y la verdad que sí que me ha gustado me parece súper respetuoso y muy hidratante para las uñas de la marca CUTEX yo creo que esto lo habremos probado casi todos quitas malte extra hidratante hidrata uñas y cutículas con loción hidratante ¡uh! bueno no leo ni con gafas pero bueno te viene a las precauciones modo de empleo y esas cosas que si es hidratante sí por eso lo cojo porque no es como cualquier quitas malte de uñas que te puede resecar o lo que sea no este es el mío de cabecera tengo otro en reposición porque me gusta mucho porque la verdad que sí que noto que deja la la uña hidratada y aparte quita súper bien el esmalte entonces yo este es mi favorito de todos los quitas maltes que he probado hasta el momento crema de manos también de CUTEX que nunca había probado de CUTEX la crema de manos te dice que es nueva fórmula CUTEX crema multibeneficios uñas y manos textura no grasa aceite de almendras nutre, repara y protege queratina fortalece las uñas filtro solar y activo anti manchas crema de textura ligera no grasa que cuida tus uñas y manos dejando un tacto suave y sedoso a la piel sus principios activos te proporcionan todos los beneficios que tus uñas y manos necesitan tiene aceite de almendras alto contenido en ácidos grasos y vitamina E que aporta propiedades regeneradoras nutritivas suavizantes y protectoras queratina uno de los principales componentes de la uña se... sin aporte... ¿ah? su aporte extra ayuda a mantenerlas más saludables y resistentes es que ni con gafas veo filtro solar protege la piel de las radiaciones UVA y UVE no pone cuánto filtro solar tiene activo anti manchas concentrado de ácido de frutas alfa hidrosiácidos elimina las células muertas y previene los signos de envejecimiento cutáneo aportando a la piel un aspecto más joven y cuidadoso quiere decir que hace una pequeña esfoliación y como lo hace súper bien me ha gustado un montón se absorbe bien me parece que deja todo muy hidratado y me ha gustado mucho repetiría con él por supuesto luego me compré de Essence este esmalte que me queda eso pero ya es que ni se puede coger es un esmalte de uñas pero es como de tratamiento me llama por teléfono un momento mi bendita madrera bueno pues eso que es como un tratamiento quedarlo y tal y no me ha gustado nada porque yo no he visto nada de tratamiento o sea no veo ni que las uñas estuviesen mejor ni más hidratadas ni nada se aplica además muy mal no me ha gustado la aplicación porque enseguida se queda como a grumos pues nada un desastre la verdad que no me ha gustado nada he terminado también esta colonia de Pepe Jeans Bright EDP Perfume 10ml esta me vino en una Primorbox la nueva fragancia femenina Pepe Jeans Bright es como una segunda piel que se adapta a tu carácter único y te da alas para ser tú misma mandarina combinada con notas de jengibre corazón de peonia blanca y jazmín base envolvente de almizcles blancos y cremosos sándalos 100% vegano con 90% de ingredientes de origen natural si que me ha gustado pero no es de las que yo llevaría entonces no repetiría con ella pero está bastante bien la duración tampoco te dura todo el día ni mucho menos pero es duradera no puedo decir que no estos parches para los ojos que me vinieron en la Primorbox EJEPADMAS con retinol descubre las nuevas almohadillas oculares Shukti con tecnología avanzada de hidrogel y efecto brillo holográfico gracias a la textura super suave las máscaras para los ojos se adaptan perfectamente a las delicadas áreas de la piel debajo de los ojos y los ingredientes activos penetran en la piel de manera efectiva su precio es de un euro y bueno no lo hace mal deja la piel hidratada pero tampoco he visto nada del otro mundo eso sí me he movido con él puesto y no se me ha bajado o sea se me ha mantenido bien en la zona y no se me ha ido cayendo ni mucho menos pero vamos que no es una cosa que repetiría con ella mascarillas esta de Sence que me costó un eurito en lo único que fue que es para pieles sensibles esta de aquí que te dice que es hidratante pues vale lo hace bien yo es que tampoco tengo la piel muy sensible pero bueno en cuanto a hidratación sí que me ha gustado esta de IDC que te dice no me había dado cuenta pero vienen como una para cada día de la semana esta te dice que te la pongas el lunes la número uno y te dice que es de ginseng y colágeno y que luego pues sigas con la dos así que debe ser como un tratamiento seguido de siete días igual algún día me las compro todas y lo hago tengo otra por ahí pero no sé si es del miércoles o qué si igual me da algún día y lo hago a ver qué tal esto pero bueno esa mascarilla de Tissou que no he visto gran cosa o sea simplemente pues hidratación si es que tampoco veo gran cosa en estas mascarillas la verdad yo es que les pido que se han hidratantes y ya está así que bueno bien sin más esta de Beauty Fórmulas que da brillo y tiene vitamina C pues bien lo hace bien no está mal yo recuerdo aquella vitamina C que había en Mercadona que la retiraron no sé por qué que era mi mascarilla favorita de todos los tiempos que tenía niacinamida y tenía un montón de cosas esa era la que más me gustaba esta pues vale bien pero tampoco a gran cosa esta de Sense de Sense también Oceanis Kaling esta de aquí también de Tissou como lo hace pues bien si es que tampoco si es que creo que una vez dije que había una de Tissou que no me gustaba que fue de W7 pero las demás que he probado pues me gustan están bien hidratan y ya está tampoco es que les vea un efecto super extraordinario entonces bueno menos las que compré de de Pilof estas que se arrancan que son un desastre no vuelvo a comprar más de ellas eso lo tengo muy claro en resumidas cuentas ¿qué es lo que más me ha gustado? la mascarilla de Origina Remedies de aguacate que ya he dicho que me ha gustado bastante el cutes la del quitasmalte cutes y la crema de manos de cutes que también me ha gustado mucho y el gel íntimo también el gel íntimo me ha gustado mucho la verdad que está muy bien sí que me ha gustado lo que pasa que creo que es un poco carito pero bueno también está muy bien el de Mercadona el azul sabéis que viene uno en rosa y otro en azul pues he probado los dos y me gusta más el azul me parece como más hidratante y bueno estos son los producitos de este mes y ya está ¿no? no tengo ninguno más por ahí echa un vistazo maja pues no no hay ninguno más así que hasta aquí el vídeo que si te ha gustado darle a like suscríbete déjame un comentario de si has probado alguno de estos productos y que tan parecido o si vas a probar alguno o lo que sea que yo te contesto encantada que muchas gracias por verme nos vemos en un siguiente vídeo y que seáis muy felices chao chao